Vale, os he mentido. Os dije que íbamos a ver Mardock Scramble. Es mentira. No la voy a ver nunca. Pero esto es más importante porque he encontrado Virgin Dog Revolution, la revolución del perro Inzel. Y me diréis, ¿qué coño es esto? Bueno, esto es un manga de Soei Sasaki que es la nueva venida de Cristo. El manga, es que no os puedo enseñar fotos porque hay tantas pollas por metro cuadrado y más cosas que tenéis que fiaros de mi palabra. Pero todo lo que voy a nombrar ahora sucede en este manga. Este manga va de un pavo, que es este de aquí, que también es este de aquí, y que también es el del lomo, pero sale su polla en el lomo así que no puedo enseñar el lomo. Que un día monta una revolución. Convence a todos los animales del mundo para matar a los humanos y empieza a haber una masacre y los primeros capítulos en plan de ¡Oh Dios mío, horror cósmico! Este señor, por lo que está súper bien dibujado, todo, se dedica a convencer a los animales y hay chorricientas mil muertes y tú dices ¡Ah, bueno, es un manga de estos de desastre! Pero conforme tú vas avanzando, ves que no. Ves que hay más cosas chungas porque está su antiguo compañero de universidad y está también su antiguo amor de la universidad antiguo amor que tenía aquí un crush pero nunca intentó nada y te empiezan a contar toda una paranoia de que si este pavo convence tenía un maltratador, que le hacía bullying y al final tenía un cachorrito y cachorrito no sé qué que se fue a un rollo de hipnotismo para que fuera un perro si es que a poco de la sesión de hipnotismo lleva tres años creyendo que es un perro y ahora está liberando a los animales pero a la mitad viene el girito loquísimo y es que esto realmente es porque el tío es virgen y dice voy a usar esto de excusa para conseguir a mi hembra y el otro pavo dice pues no y se hincha a esteroides y se monta un baqui y empieza a estar ciclado todo esto está hecho súper en serio y la pava que está siendo secuestrada por segunda o tercera vez le dice nos acostamos pero el cuerpo de una mujer es delicado así que me tienes que cortar te has cortado las uñas para poder tocarme entonces lo engaña para cortarse las uñas y que el novio que ahora está en modo yujiro o hanma súper mega musculado se cuele por la ventana con un fardagüevos y una máscara de luchador mexicano con orejitas de chihuahua que le han dicho el orgullo del chihuahua está contigo su entrenador que tiene solo una pierna y se lo da y va a ir a vengarse pues lo ha convencido para que no tenga uñas se pelee con él y se hostia en todo un edificio y este señor tiene un perro gigante que es más grande que un caballo que desmiembra a la gente a hostias y al final esto termina de una manera increíble que es básicamente que llegan a la azotea peleándose y se cae el hombre perro a cuatro patas y el otro dice te he pillado y coge una tubería de hierro y se la mete por el culo y se la mete por el culo oh no, no puedo huir y coge dos cables de alta tensión y le hace contacto con la tubería y lo mata friéndolo desde dentro y esto termina así con la pareja a la normalidad con todo volviendo a la normalidad y te dicen bueno, menos mal que en cuatro días de todos los animales del mundo atacando a gente solo han muerto 80 personas y hay 1500 heridos pero bueno que este manga ha sido una pasada y muchas gracias por dejarme leerlo oye, pero ¿ya has leído el tomo 2? ¿el qué? vale, me he leído el tomo 2 el tomo 2 es otro viaje otro viaje increíble porque vosotros os diréis Sudit, este señor murió retrocutado por una barra de hierro insertada en su ano ¿qué pasa? bueno, pues esto empieza con la boda del ganador con la mujer esta y mientras tanto el perro infant te cuenta que lleva un año y medio curándose el ano literalmente tienes páginas de él diciendo no podía ir al baño ni limpiarme estaba todo muy mal fatal y todo horrible pero, pero no he estado quieto no, no, no porque ahora ya no tengo a mi super perro gigante porque me lo mataron con una pala en el tomo anterior ahora tengo un puto pterodáctilo tengo un pterodáctilo conmigo y el pterodáctilo me ha servido para recopilar a un montón de animales del mundo y montar una escuela ha montado una escuela donde enseña a los animales a ser personitas y les pone a comer pues como en el cole yogurcitos y polladas con palillos y tenedores y los forma para vamos chavales a continuar la conquista pero mientras tanto tenemos al hombre este que se había metido un montón de esteroides y alguien pensaría ¿era metafórico? no se metió tantos esteroides literalmente pastillas y de todo que se cayó de la moto y de repente se levanta la moto y está en modo back y se la ha roto la camisa pero hoy en día tiene efectos secundarios porque ahora no se le levanta de tantos esteroides se ha consumido la testosterona del futuro y ahora ya no tiene para follar y esto le ha dado una depresión y entonces empieza la venganza de este tío que no lo dije pero en el tomo anterior a un señor un pelícano le atraviesa el ojo con el pico y ahora este señor reaparece con un parche y es todo desconeguido ¡ay qué tal! pero no tiene nada que ver y empieza el super ataque de este pavo y está tirando con el pterodáctilo coches y vuela el gimnasio de este señor y tienes escenas de sueños bizarros donde aparece la imagen de este pavo y se reúnen de noche para pelearse entre ellos y tienes escenas aquí a ver cómo le tapo la polla de suplex donde le está haciendo delante de todos los animales y dicen ¡no vengáis! ¡no vengáis! porque esto solo quiero hablar y este tomo es un buen manga no es un manga mal hecho que no, no, no esto es un manga bien hecho que simplemente dijo yo escojo el shipposting escojo hacer un manga estupidísimo porque me apetece sois Shashaki aquí increíble estoy flipanding fuertísimo y joder increíble increíble oye pero ¿sabes que de este mismo autor hay otro manga que va de un adolescente que insemina un salmón y que tiene un hijo que es un salmón ¿no? ¿qué? pues este manga va de un chico que es el campeón de pajas de su curso y llega con sus eyaculaciones más lejos que todos sus compañeros porque hacen concurso fisical y se llama Shion ¿vale? entonces un día Shion llega a su casa y su madre le informa de que se van a mudar con su padrastro a vivir y su padrastro da la casualidad de que se apellida Masterba entonces este chico se encuentra con la cosa de que cuando vas a un nuevo colegio claro cuando se presentan en japonés con su apellido pues apellido Masterba nombre Shion entonces claro se llama Masterba Shion y la gente lo mira un poco en plan ¿cómo que Masterba Shion? entonces bueno a causa de esto de llamarse masturbación el chico empieza a sufrir bastante bonilla en su colegio así que para desahogarse se va a un río y pensando en sus antiguos compañeros de clase se hace una paja que llega más lejos que nunca tan lejos como que insemina a unos huevos de salmón que había dentro del río y al cabo de un año está por ahí caminando y se encuentra con un salmón con patas que resulta que es su hijo y que tiene una única posesión de su padre que era su placa con su estúpido nombre que la tiró al mar enfadado entonces bueno el chico está en plan dios mío tengo 15 años y un hijo ¿qué hago con mi vida? ¿y por qué mi hijo es un salmón? así que mientras está por ahí pues hay un chico que le hacía bullying y que lo ve en el barrio con un salmón con patas andando y dice hostia que interesante un salmón y se hacen amigos así que bueno a lo largo del tomo el prota el bully y el salmón nada se hacen ahí su su boy band todos muy amiguitos y tal y bueno un buen día el salmón llega a casa del amigo y ven a una mujer muy atractiva en la tele y el salmón no sabe explicar muy bien por qué no sabe explicar muy bien por qué pero ya culan la casa entera así que de repente tienen una habitación por limpiar y se bañan los tres y bueno eso es el tomo increíble es una pena que no haya más mangas a este tipo en el mundo bueno te dejaré otro como que otro entonces me estás diciendo que que este manga va de bueno el primer capítulo va de un tío que le roba las compresas usadas a su novia y las snifa y tal y las lleva encima para momentos de necesidad yo no puedo poner esto ni tú bueno no sé el del perro tampoco era muy Dios entonces el el café de los de los freaks que era un café fetichista sí de gente con fetiches y cada episodio de los que he leído cada episodio es como un fetiche temático bastante enfermo la verdad pero oh Dios pero está peor con cada capítulo sí pero está legal tiene siete tomos ¿qué? y el 2 que tiene bueno muchas cosas la verdad que quizá quizá te sorprenda cuando lo leer no sé ya el séptimo cómo será pero ¿cómo? ¿de dónde se acabó esto? bueno hay una colección entera así que se llama WTF con interrogante y exclamación y hay un catálogo entero de mangas así Javi no Francia nos hace gatekeeping freaky de coarte parece puto normal todas estas cosas son mágicas y no están en internet solo la tiene esta maldita colección de editorial a cata y nos lo quitan los putos franceses se nos están subiendo las barbas no les llegó con invadirnos con las cositas vamos a ir a portugal déjanos pasar y boom se quedaron en toda guerra de independencia no ocho años ahí encima nuestra no llegó no 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 ahora nos quitan los mangas de verdad todo mal todo mal tenemos que levantarnos tenemos que hacer una revolución revolución del proletariado como como la revolución del perro Ince de coarte tenemos que hacerlo vamos a luchar por nuestros derechos vamos a luchar para que vendan en España el manga del salmón inseminado y el y el del tío de las esnifaciones de compresas y bueno España tampoco está tan mal oye el video de la urna dices que lo hacíamos ahora Sí Después de darme una toque Scramble ¡Por fin!